que gire, que gire la ronda, que gire la ronda, eso, que gire la ronda, feliz cumpleaños Johnny Magno con alegría, con alegría, salud, salud con el cumpleañero ay, 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 vamos desde el aplauso cuidado, sueltan las botellitas, no se preocupen salud, salud, salud con nuestro cumpleañero vamos a invitarle también a Tania para que pase al medio vamos a invitarle a Tania luego viene también el brindis por parte de los engreídos de casa hay un dicho que dice, uno cosecha lo que siembra ya vienen las agüitas verdes échale maestro originales Nueva Onda Perú vamos Tania baila con tu papito, eso con alegría muévanse, muévanse con elegancia ahora así como Juancito Mesa con ese pasito de chapulín ahora ahí está nuestro lado mío Johnny Magno Barçona más conocido como el Rundrum de Danamarca ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? ¿Qué pasa Rocío? ¡Eso! ¡Vamos Rocío! ¡Baila con tu papito! ¡Baila con tu papito! Rocío, una palabritas para tu papi, ya que tu papi contigo cerró la fábrica, dijo ya no más producción, unas palabritas. Buenas noches a todos y agradecerles a todos por haber venido de mi papá hace muchos años y bueno, me siento feliz y se lo merece esto y mucho más. De nada, te quiero papi y eres el mejor padre que te he tenido. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vengan las palmas, vengan las palmas! ¡Ahí está! Gracias Rocío por querer mucho a papá, a tu papá, digo, me estoy acomodando. ¡Vamos maestros! Y nos pasa la voz que ya viene el cariño de todos los hijos para el cumpleañero. ¡Vamos maestros! ¡Venga! ¡Venga! por aquí, acompañe aquí al señor Juni, por favor. Véngalo, véngalo. ¡Eso! Viene el cariño de los hijos. ¡Al patriarca de la familia! ¡Eso! De mayor a menor, de mayor a menor. ¡Epa! Ahí van entrando los agregidos de casa, los agregidos de la familia. El fruto de amor de nuestro grande amigo Juni, Magno, Barzola y Paulina Pérez. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, bailando esa vueltita, esa vueltita! ¡Eso! ¡Al compás de los originales Nueva Onda Perú! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, qué bonito, señoras y señores, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue la música, sigue la música! ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! ¡Y esto dice... Originales Nueva Onda Perú! ¡Feliz cumpleaños nuestro grande amigo Juni, Magno, Barzola! ¡Epa! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora sí que se puso bueno! ¡Ahí! ¡Va llegando el cariño! ¡Ahí está la primera caja! ¡Bailando, bailando, 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 bailando. de matrimonio, Johnny Magno Barzola, vamos ahí, van llegando los regalos, van llegando las cajas, salud, 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 bienvenido, bienvenido, sigan pasando adelante, eso, sigan llegando a los presentes, sigan pasando, sigan pasando, ahí, tres zurros por el cumpleaños de nuestro gran amigo Johnny Magno Barzola, jijip, 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 denle las palmas, salud, 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 sigue llegando el cariño, sigan llegando las cajitas, sigan llegando también los presentes, eso, qué bonito, vamos ahí, échale maestro, ahí, ay, 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 famigliares y amistades, Bienvenidos, bienvenidos ¡Eso! ¡Ahí está Clarita, Castillanos, con dos cajas de cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Bombenita a Chambérico, desde Huachipa, Bamba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Quién es más? A ver, ¿quién es más? Se acerca, se acerca, Juancito Mesa y Fabiola Vilcañaupa directamente desde Coneica, Huantabeleca ¡Sigue, sigue, sigue la música! Juancito Mesa fue el que dio la orden a Andrés Abelino Cáceres para que derroten a los chilenos ¿O no, Juancito? Juancito fue quien asesoró a Andrés Abelino Cáceres ¿Sí o no? Y ahora viene Juancito Rojas ¡Vamos ahí, maestro! Gracias, Turquía, Perú nuestro gran amigo Antilio Osorio cubriendo esta gran fiesta de cumpleaños a través de las diferentes plataformas virtuales ¡Vamos! Un abrazo para todos nuestros compatriotas que nos están viendo también en los diferentes países del mundo ¡Un fuerte abrazo! Y ahí Juancito Rojas como siempre elegante ¡Ay, ay, ay! Esto es la costumbre esto es nuestra tradición delante, sí, señor, al estilo de nuestra tierra de Llanamarca, distrito de Acoya, en Cauca, Junín, arriba mi Perú, maravilloso, ¡epa! Qué bonito, bailando, bailando todos, con alegría, con cariño, y así, cuando se celebra, se celebra de veras, ahí, bailando, qué bonito, eso, eso, ¡Feliz cumpleaños, nuestro gran amigo Johnny Magno Barzola! ¡Feliz cumpleaños, nuestro gran amigo! Un abrazo también para nuestro grande amigo Ronald Otero. ¡Salud! Yo no sé por qué está caminando soltero ahora. ¡Vamos ahora sí! Original es Nueva Onda Perú. 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 ¿Cómo no decirles desde ya anticipadamente? ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!